Básicamente yo diría que que pensaría la respuesta desde dos perspectivas la profesional como tú me decías y la personal que también creo que es muy importante la profesional el poder ver como en una ciudad muy diferente a la tuya con unas características muy diferentes pero al mismo tiempo tan cercana en otras perspectivas hace un trabajo como el que más o menos tú estás intentando llevar a cabo en la tuya y desde ese punto de vista el enriquecimiento es total porque en Medellín he podido observar a partir de mi visita y de los proyectos que estamos llevando con ellos desde la distancia cómo las bibliotecas de una ciudad pueden llegar a ser ampliamente transformadoras de la realidad social y eso desde el punto de vista de un profesional que trabaja en bibliotecas pues es evidentemente muy enriquecedor y como decía también desde el punto de vista personal porque una experiencia de este tipo te aporta también muchas visiones diferentes muchos puntos de vista diferentes de personas diferentes y eso provoca enriquecimiento provoca mejores formas de trabajar recogida de buenas prácticas etcétera etcétera no y desde el punto de vista personal yo creo que también es muy importante a la hora de valorar un poco globalmente la experiencia que para mí es altísimamente positiva la experiencia de la experiencia de yo no había estado nunca en las de la américa mi visita a medellín dejó una huella muy profunda porque cuando vienes desde europa y vives tus problemas o vives tu día a día te parece que son importantes pero conocer la realidad de allí conocer el espíritu de lucha de la gente de allí conocer la voluntad para para solventar todo tipo de dificultades seguir para adelante con un proceso de desarrollo comunitario como lo que están haciendo y dando las cosas o sea haciendo los servicios públicos como en este momento estación de la alcaldía de medellín y por supuesto la red de escuelas de música me pareció una lección y vine aquí con muchas ganas de mandar a medio europa allí para que pongamos un poco las cosas en su sitio bueno desde angar lo que estamos planteando es bueno a raíz del viaje a medellín de la semana que estuvo en medellín la verdad es que salieron muchas posibilidades de organizar intercambios no sólo de artistas que se vayan de aquí hacia medellín sino también de medellín para acá o sea de ida y de vuelta pero también estamos estamos planteando abrir espacios de intercambio para otro tipo de profesionales que están relacionados con el mundo de la cultura la producción cultural que no son estrictamente artistas se llamen gestores se llamen productores culturales se llamen profesores etcétera entonces tenemos distintos posibles digamos partners en todo esto dentro del marco de la cátedra uno sería la fundación universitaria bellas artes otro naturalmente sería el centro cultural de moravia había también unos cuantos colectivos que estaríamos con quienes estaríamos muy interesados en participar colectivos que están trabajando en temas de producción artística barrio producción cultural generación de imaginarios etcétera así que sí que estamos yo creo que se abren muchos campos de 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 actividad y de intercambios sobre todo porque creo que la experiencia no son ciudades que se parezcan pero sí son experiencias que pueden sacar mucho las unas de las otras pueden intercambiar mucho desde el punto de vista nuestro que es el poder hacer el trabajo de intercambio y de transferencia de información entre una red y alta y la otra claro es es positiva porque es una labor de coordinación del proyecto y de hacer de puente entre entre las dos ciudades muy interesante de hecho el proyecto nosotros no hubiéramos participado si no hubiera sido por la invitación de de creanta para trabajar en el en el proyecto y en ese sentido ha sido también una buena experiencia poder contar con ellos con con creanta porque aparte de ponernos en contacto al principio del proyecto pues en todo momento es el acompañante es el puente que las iniciativas han necesitado y en ese sentido pues valoró la aportación de que ante creanta como imprescindible en el proyecto la parte que conozco que no es todo ni mucho menos sino la que nos ha afectado a nosotros desde las escuelas de música tanto la labor que se ha hecho desde la cátedra como desde el propio IMEP cuando los casanabas al frente promover estos intercambios entre profesores primero te parece una utopía o dices bueno a ver no van a venir aquí profesores de Colombia y vamos a ir nosotros allí pero cuando vas y tienes la vivencia y tienes me parece muy importante que haya que haya instituciones y que haya entidades que se dediquen a fomentar este conocimiento mutuo porque al final eso te aporta te aporta riqueza a ti y si tú trabajas en un entorno en el que en principio trabajas para educar y para dar de rebote va a aportar a tu trabajo porque te hace crecer a ti entonces desde ese punto de vista el trabajo que hace la cátedra me parece una oportunidad maravillosa y me siento muy afortunada de haber podido de haber podido ir a Medellín y de haber conocido a toda esa gente y gracias a ellos o sea que muchas gracias bueno en realidad con la cátedra Medellín Barcelona hace como un año y pico que estamos manteniendo este contacto y la verdad es que es un trabajo ingente de aproximación de tejido de red la verdad es que encuentro que aparte es un trabajo muy potente porque tanto desde aquí de Barcelona como desde la dirección de Medellín el trabajo en el en intentar conocer en profundidad los proyectos de cada una de las ciudades sobre todo los localizaciones los proyectos localizados de cada una de las ciudades creo que es un bueno yo la valoro como muy positiva gracias